La partecita que es el último disco, mi hija canta cuando terminamos, así es mi niña. Termina el tema y ella entra. Recuérdenme los nombres de ustedes, por favor. Eduardo Flores. Eduardo Flores. Y Alain Dumont. Se escribe Alain, pero... Dumont. Me di corto mientras... Perfecto. Hace el corte así, ¿se graba? Está bien, eso. Ustedes pudieron apreciar en esta mañana de Bella Flor, pudieron apreciar que ya entramos en el rincón de amigos y tradiciones. Sí, como corresponde, como habitualmente solemos hacer. Quiero seguir agradeciendo a todos los amigos que están del otro lado. Y seguro ustedes ansiosos de saber de quién se trata. Ya están escuchando sus canciones. En este caso, lo que terminamos de disfrutar es por el mismo camino que da nombre a su trabajo discográfico. A uno de sus trabajos discográficos. Estoy hablando de Gustavo Leguizamón, pero los invito a seguir disfrutando porque aquí estamos preparando el rincón de amigos y tradiciones para celebrar estos 500 programas. En instantes, no más, los invito a que puedan escuchar esta maravillosa entrevista que tiene gratas sorpresas para darnos hoy. 89.5 es la frecuencia, 106.7 radio de clásicos, en complejo, 4 vías. 106.7 radio de clásicos, y también estamos al aire por Barrancas. 95.9 de Tudial, estoy hablando de FM Solidaria. Agradecemos nuevamente a sus directivos, Alejandra y Carlos. Vos avísame con ustedes. Hacemos un pequeño corte, siempre porque la grabación, si no, la corta. La máquina es una maquinita vieja y corta, si no, nos corta la mitad de las cosas. Ajá. No, no, no. Es cuestión de memoria, es decir. Sí, cuando vos digas. Antes de llegar a las dos horas, viste, lo cortamos. El padre Jorge dice que no puede venir, que tuvo una complicación, pero que, bueno, que nos espera. Buenas noches. Buenas noches. Hoy es la misa. Hoy es la misa. Iba a venir él, porque iba a venir antes de la misa, pero dice que tuvo una complicación y me mandó un mensajito. Porque ayer la secretaria parroquial me hizo dejar todos los teléfonos un poco más, dice, para que se comunique por si necesita esto, por si... Bueno, este por si me encuentra, si me necesita, ahora el fijo. Este por si no anda el otro celular. Este es mi celular. Ah, mirá qué belleza, che, todos los materiales. Y yo, viste, también, le doy una mano a los que puedo. Anoche, porque estaban estos chicos, le digo, y me dice, tenemos más señales, y ahora también lo meto allá en Resistencia. Buenísimo. Y con Anita somos amigos hace cinco, seis años también, por el Congreso. Y siempre andábamos dando vueltas, yo la invité a ir a Resistencia, no se le dan las cosas. Listo. Ya ahora escucho mi amor. Sí. Seis minutos pasaron ya de la hora once. Seguimos juntos. Esto es Bella Flor en su programa número 500. Y qué alegría hoy recibir al querido Gustavo Santiago Leguizamón, a Eduardo Flores y a Len Dumont. Creo que lo pronuncié bien. Es correcto. Es correcto. Bienvenidos los tres a esta maravillosa mañana del Rincón de Amigos y Tradiciones de Bella Flor. Qué placer. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para toda la radio, para toda la audiencia. Para toda esta gente amiga de aquí, de Santa Fe, realmente para nosotros es un placer poder estar aquí, con vos en esta radio. También poder disfrutar, como te decía hoy, de un hermoso clima, unos hermosos días que nos tocó. Y bueno, haciendo música, viniendo de cantar de Paraná y haciendo dos peñas, estando en dos lugares muy lindos, muy atractivos y con un público maravilloso porque se bailó todo. Lo que sea folclore, se bailaron todo. Y qué lindo que se haya podido gestar esta historia que comenzó hace muchos años y la aventura de poder venir, que bueno, era un sueño que pudieras estar compartiendo con nosotros, que pudieras estar con la audiencia. Y hoy ha llegado el día en este programa número 500. Realmente, doblemente. Doblemente, mirá, las casualidades a veces, no sé si existen o no, pero no, creo que es una cuestión de causalidad. Por algo, como decíamos recién, no pudimos venir antes y llegamos justo hoy. Exacto, exacto, llegaron justo hoy y bueno, qué gusto, con guitarra en mano, con los instrumentos. Y por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, nosotros, cuando nos llaman para cantar, ahí estamos, porque nos gusta, es algo que es parte de nuestra vida, de siempre, ¿no? Uno arranca esto desde muy chico y después, bueno, aparece la cuestión de la profesionalidad de alguna manera. Muchas veces se cree que es un mero hobby porque uno tiene otras actividades y no vive de esto. En realidad, nosotros lo hacemos a nivel profesional. No nos dan los números a veces, ese es otro tema. Eso nos pasa mucho. Sí, pero hay que salir, hay que salir con vehículos, con instrumentos, con ropa, los horarios, el repertorio. Anoche tocamos casi al cierre de la peña y tuvimos que rearmar el repertorio después de ver lo que la gente quería y los públicos y los músicos que habían pasado. No, porque por ahí hay temas que uno los tiene preparados y ya te los tocaron y bueno. Entonces, todo eso tiene que ver y después, bueno, los ensayos y todo, todo hace a la profesionalidad. Bueno, y como vos contabas, esta historia no arrancó recientemente, arrancó hace muchos años. Cuando vos eras niño. Y sí, yo, como todos mis amigos que están en la banda, casi todos empezamos a tocar a los 6, 7, 8 años con algún instrumento. Acá con Eduardo Flores estamos juntos desde el año 96. Toda una vida prácticamente. Gerardo Ojeda, que no pudo venir, que hace la percusión también desde el año 95. Entonces, nos conocemos bastante y casi todos arrancamos así. Yo después, bueno, a los 14, 15 años, a través del colegio, siempre cantando en lugares ahí en la provincia del Chaco. Y cuando me fui a estudiar a Corrientes, a los 19 años, fue donde, primero por una cuestión de que necesitaba bancarme los estudios, empecé a cantar en dos, tres lugares medio fijos. Y a partir de ahí, bueno, conocer mucha gente, andar. Y en el año 90, que me voy a vivir a Resistencia, tenía un grupo, Los Caminantes, que ellos me invitaron a cantar. Por eso yo me voy a vivir a Resistencia, dejo Corrientes. Y después, en el 95, decidí largarme como solista. Y a partir de ahí, bueno. Qué linda aventura. Y cómo la gente podrá apreciar, en la tonada de tu voz, sos bien chaqueño. Y creo que sí, no sé. O vos venitas. Podríamos decir que sí, viste, porque, a pesar de que acá dicen que no los muchachos. No, porque yo vengo, pasé unos años en Santiago del Estero, con mi familia. Hice la escuela y todo, y cuando mi papá era de Gancedo, Chaco, cuando mi papá decidió volverse al Chaco, nos instalamos en General Pinedo. Y ahí terminé el colegio secundario. Después me vengo a Corrientes, se me pegaron algunos modos correntinos. Y después me quedé en Resistencia. Así que tengo una mezcla ahí. Una mezcla interprovincial. Para el nacido en Resistencia, me dice, vos tenés tonada sandiagueña. Y tenemos, si vamos para el otro lado, nos dicen al revés. Así que bueno, tengo esa mezcla rara. El Chaco tiene esas cosas, ¿no? Si vos vas para el lado de Tacoposo, es mucho más alteña la tonada. La forma de hablar, no solamente la tonada en sí misma. Y en cambio el de Resistencia está muy pegado a Corrientes. Y tenés un amor particular por Colonia Benítez. Porque sabemos que ha realizado una cantata a esta localidad que está muy cercana a Resistencia. Sí, Colonia Benítez está a 15 kilómetros. Hoy está cumpliendo año el autor de la obra, cantata Colonia Benítez, Raúl Junco. Y que es un cantautor muy conocido. Ha realizado temas con Raúl Carnota, con Mateo Villalba. Pero no salió de Colonia Benítez. Sin ir más lejos, anoche cantó un amigo, Silvestre Cabaña. Y dijo, para los amigos del Chaco le voy a dedicar sencillito y de alpargata. Y después yo le contaba, le digo, mirá el autor, le digo, está conmigo en la cantata Colonia Benítez. Y bueno, Colonia Benítez, como decís vos, está a 15 kilómetros. Es el jardín botánico de la provincia del Chaco. Porque ahí se asentó y vivió toda su vida don Augusto Jull. Hoy tenemos el museo Augusto Jull, en donde vas a encontrar todas las partes de la flora del Chaco. Él se encargó de estudiarlas, de reconstituirlas, de preservarlas. Y bueno, y Colonia Benítez tiene ese atractivo de ser lo verde. Y con esa idea salimos a cantar con esta cantata. Proyecto paralelo, digamos. Qué lindo, qué lindo que es poder compartirlo, disfrutarlo. Y quiero dar también la bienvenida en esta mañana de Bella Flor. Un gran amigo que se ha llegado a compartir, también a celebrar estos 500 programas. También músico, también gran narrador oral. Un gran artista, estoy hablando del Negro Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También aquí en la mañana de Bella Flor. Lo invito a sumarse porque esto es un gran rincón de amigos y tradiciones. Nosotros seguimos compartiendo, seguimos disfrutando. Y vamos a hacer, esto va a ser una rueda de amigos. Así que los invitamos a que se sigan sumando. Ha llegado aquí desde la República de Santo Tomé, a esta mañana de Bella Flor. A ver, a ver. Perfecto. Buenos días. Ahora sí. Ahora sí. Ahora le dimos voz. Ahora sí, buenos días. Hola, Meli. Hola a toda tu audiencia bellísima. Qué enorme placer nos da a los músicos, a quienes somos los laburantes de la cultura, del arte, que andamos detrás de alguna palabra, de alguna canción, de alguna letra. Simplemente venir a celebrar y a celebrarnos junto con vos en 500 programas, que ojalá sean muchísimos más. Y decirte gracias. Gracias por tanto talento y por brindarlo. Porque eso es parte del compromiso que vos has asumido con esta libertad de decir lo que pensás y difundir lo nuestro. Y esa libertad te ha comprometido con el amor por esta, por tu tierra, por tu gente, y por todos los que, como nosotros, a pulmón, andamos repartiendo simplemente lo que pensamos por el mundo, ¿no? Muchísimas gracias por venir a compartir, Negro. Te invitamos, porque esto es un gran, gran rincón y qué lindo que es poder compartir desde las diferentes latitudes. República de Santo Tomé, República del Chaco, República de Santa Fe, y nosotros aquí, en el Rincón de Amigos y Tradiciones, nos unimos en un solo canto, que lo vamos a comprometer aquí a don Gustavo Santiago Leizamón, junto a Eduardo y a Lein, que nos están acompañando. También quiero saludar a Eli, que nos dice que nos está escuchando desde hace un rato largo. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso desde Resistencia Chaco. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar del otro lado. Un abrazo muy grande para ella, que está saludando a estos grandes artistas que han llegado a compartir con nosotros. El aire es todo tuyo. ¿Qué nos vas a regalar? Primero le vamos a mandar un beso grande a mi señora, que está saludando y nos está esperando también. ¡Ah, la flauta! Así que hasta ahora venimos bien también, mandar el mensaje a la gente de Chaco, pero para mi familia, para la familia de los chicos, de Eduardo. Será un placer enorme. Para Alicia, para Silvia, la gente de Alén. Y también, bueno, por ahí están escuchando los muchachos, Gerardo, Martín, que hasta ahora venimos bien. No caímos presos en ningún lado. Estamos bien, que se queden tranquilos. Con pronósticos de llegar pronto. Si Dios quiere, sí. Le mandamos un saludo también a Dante Maldonado, que está ahí preparando un pequeño asadito. Un querido músico también, un gran artista. Sí, 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 un gran amigo. Y bueno, vamos a cantar algo. Adelante. Vamos a hacer algo del disco que venimos presentando, que es ¿Qué cosa con el dinero? Un temita que tiene mucho que ver con este tema que nos une a nosotros, que es el río Paraná, pero más que nada específicamente con el cuidado del agua. Así que agüita dulce, vamos a ver cómo sale. Agüa dulce, que al correr me alegras el corazón con la muerte por vencer. La vida es tu condición. Me han bautizado ante Dios con agua del manantial. No puedo ser el que hoy ensucie tu claridad. Añoro el tiempo de ayer cuando aprendí era a nadar de niño en el río aquel de transparente caudal. Agua dulce de mi amor, él necesita mi ser. Mi canto es una oración, ven a calmarme la sed. El río llega y se va, el tiempo corre con él. Quiero extinguirme en edad y no morirme de sed. Te contaminan quizás los que no miran el sol por un oscuro interés, almas turbias sin amor. El árbol pide por ti y en su profundo dolor sueña que puede atrapar una nube de ilusión. Agua dulce de mi amor, te necesita mi ser. Mi canto es una oración, ven a calmarme la sed. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Estamos recién levantados. Cuando entramos a calentar la garganta ya... Todo está perdonado, es domingo por la mañana. Y esto es un rincón. Tenemos que imaginar que aquí entre medio de la radio no existen los cables, no existen las computadoras. Es realmente un fogón. Un fogón donde estamos entibiando la mañana con mates, una tradición bien nuestra, bien argentina. Y en esas tradiciones también entran la música, la poesía, que va pincelando a los hombres de nuestra tierra. Y cómo no quedarse también en ese Chaco, querido, donde se ha querenciado el gran poeta Don Aledo Luis Meloni. Claro. Quien nos ha dejado el año pasado un gran representante también de la cultura chaqueña. Tuve la posibilidad de conocerlo gracias a tu intermedio que nos hacen enviado, nos hacen compartido la posibilidad de estar en contacto con este gran poeta en el momento en el que visitamos Resistencia, una persona realmente entrañable para la cultura y con quien vos entablaste una amistad. Sí, yo tuve oportunidad también a través de amigos de conocerlo a Don Aledo y de compartir con él más que nada los encuentros nocturnos, porque él era mucho de ir a los espectáculos, siempre trataba de estar tanto en la parte poética como musical. Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque recordemos que era un hombre que tenía ya sus años. Exacto. ¿Y qué pasaba? Él había hecho su carrera como docente en la zona de Esteneral Pinedo, en la zona rural. Por eso es que en Pinedo tenemos un teatro que se llama Ledo Luis Meloni. Y bueno, Don Aledo tenía siendo tres años cuando falleció. Exacto. Toda una institución y hasta un año antes, aún en silla de ruedas, estuvo presentando su último libro. Yo tengo una copla acá de Don Aledo que nosotros la hemos sumado cuando hacemos qué cosa con el dinero. Decimos dos coplas. Una es esta de Don Aledo Luis Meloni que decía, para la gente de Santa Fe, ¿no? Tanta fortuna amasada, sin importar de qué modo, para ver al fin de todo, que todo es igual a nada. Y recordábamos a Mónico Sarabia, ¿viste? El día que a mí me lleven camino del cementerio, aunque vaya cargado en oro, no tendré para el regreso. Y ahí arranca qué cosa con el dinero. Exacto. Y se me pone la piel de gallina realmente de recordar estas palabras, estos poetas, y la profundidad de lo que terminás de cantar. De que más allá del dinero, es importante la esencia, la esencia del ser humano. Y quiero aprovechar también para sumar a este rincón de amigos y tradiciones al querido Víctor Hugo Jiménez, que se está comunicando desde el Distrito Federal, desde México. Víctor Hugo, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias también por comunicarte con nosotros en esta mañana. Sabemos que toda la familia se ha adherido a estos 500 programas de Bella Flor, toda la familia Jiménez. Sí, así es, un programa de cada domingo. Bueno, un gusto siempre escucharles, un programa con términos más interesantes, y además es el que hemos tenido el privilegio de participar, o sea que otra vez, el día de hoy, obviamente, muy preocupados con las llamadas, es lo que vemos, es lo que escuchamos. Muchísimas gracias, porque vos también sos parte de esta aventura, vos sos el corresponsal mexicano, sos nuestros ojos y oídos en el Distrito Federal y en todas las regiones. Sí, muchísimas gracias. Y antes de presentar, me ha dado un gran placer colaborar en esta, en esta ocasión, en una ocasión participando con ustedes para difundir, no solo el futuro de Argentina, ni lo que ha sido un poquito, aún ya un poquito, desde el corresponsal mexicano. Y bueno, entre ambos, difundir la cultura de ambos países, como lo hemos dicho, con esta intención de hermanarnos, de conocer la forma de mantener viva, no, la unión entre las culturas de Latinoamérica. Y que es la justa, la verdad, es que es una enorme sorpresa del presente llegar contigo y dar con cuenta de que se han cumplido estos programas muy merecidos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Y te voy a comprometer por este medio para que puedas comunicarte, si todo anda bien, el próximo domingo o tal vez el otro, para poder dialogar acerca de los voladores de Papantla, que no le vamos a anticipar nada a la gente, para que se pueda prender y pueda escuchar esta hermosa nota que estamos preparando y estamos gestando. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Jiménez, desde el Distrito Federal, México. Un abrazo a todo el staff, saludos a todos. Muchas felicidades de nuevo. Abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Así escuchábamos y disfrutábamos a Víctor Hugo Jiménez. Aquí en el estudio, cuando el reloj nos dice que pasaron 25 minutos de la hora 11, esto es el Rincón de Amigos y Tradiciones. Seguimos juntos, seguimos compartiendo. Querido Negro, gracias también por estar sumándote a esta propuesta de Bella Flor en esta mañana y también a todo el grupo de Lado B que también nos acompaña domingo a domingo, que también hemos tenido la posibilidad de celebrarlos aquí los éxitos obtenidos a lo largo de este año y de todos los años de trabajo de este grupo. Precisamente, Meli, venía a traerte el agradecimiento, pero también las felicitaciones del grupo Bocarla Dové. Bueno, ya prontito el 24 estaremos haciendo la celebración, la fiesta de gala en nuestra ciudad, allá en Santo Tomé, celebrando el Día de la Patria, ese 25 de mayo, donde la primera junta provisional del gobierno patrio se instaló por primera vez en esta provincia unida del Río de la Plata. Pero no queríamos faltar hoy, a pesar de las dificultades que teníamos. Y bueno, como siempre, llegar a este lugar, a este rincón y encontrar talentos y música y a la gente de la patria, no solo de la patria de esta Argentina que amamos, que queremos, que recorremos, sino también de esa enorme patria morena que es América Latina, ¿no? Exactamente. Y siempre que llego a este lugar me acuerdo de ese poema de la Pocha Barros, la Pocha Barros mamá, mamá de los Farías Gómez, ¿no? Exacto. Que deja simplemente en esta irrenunciable vocación, en este poema, parte de esto que somos y sentimos por simplemente esgrimir una guitarra y esgrimir una letra, ¿no? Cuando estoy triste y la desesperanza amenaza mi equilibrio, hundiéndome en las sombras, salgo a la luz, si canto, si estoy enamorado y la emoción como una dulce criatura se aferra a mi regazo, libero mi ternura por el canto, si la pasión de los conflictos que afligen a mi pueblo o a otros pueblos me invade, llenándome de furia. Canalizo mi rebelión con una canción de fuerza, testimonial y ardiente, que sirva de proclama para cantársela a mi gente. Canto si estoy triste, canto si amo, canto si lucho, canto, 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 canto. Porque el canto es tan muy como la vida, como la sangre, el oxígeno, el equilibrio orgánico de mi ser. Yo no elegí esta profesión del canto para medrar desde el oficio. Yo soy de los que fueron elegidos para cantar como un orden sagrado, una irrenunciable vocación. Y por eso canto. Y cantando. Cantando soy feliz. Porque entablo contigo, amigo, amiga que me escuchas. Un diálogo de amor. Creo que eso, doña Pocha, lo metió en el alma de cada uno de sus hijos. Pero también en el alma de esta patria morena que tanto amaba. Para vos, Meli, para tus 500 programas, porque sean muchos más, te agradecemos enormemente el apoyo que siempre nos das. Porque esa puerta siempre se abre para nosotros. Para nosotros que venimos de abajo, como vos sabes, Raimondola. Muchas gracias. A vos, querido Negro Martínez. Gracias también por estas palabras tan cálidas. Porque no solamente son palabras. Son palabras que como decimos domingo a domingo. Nosotros las vamos sembrando. Prontamente, o tal vez con el tiempo, fructifiquen en semillas. Y por eso también me gustaría sembrar una hermosa melodía acompañada en esta mañana por la voz del querido Gustavo Leguizamón. Acabamos de escuchar en la palabra recitando al querido Negro Martínez. Ahora nos vamos, nos vamos hasta el Chaco. Nos vamos a recorrer el verde, el verde de nuestro litoral. Ese paisaje que nos caracteriza. Esa humedad que nos caracteriza. Esa flora que tenemos. Y que va atallando al hombre de nuestra tierra. A ese hombre que se levanta día a día a trabajar, temprano. A ese hombre que lucha, y que pide, y que exige que tengamos cada día una patria mejor. Gustavo Leguizamón suena así en Bellino. Vamos. Porque guardo el azul de una infancia total De gurí correteando en el puerto y canoa por el Paraná Vino el tiempo de amar, juventud y ansiedad El adiós de aquel beso que quiso partir buscando la ciudad ¿Qué será de ese amor que se fue?